¿El nombre es suyo? Juan Carlos Peña Reyes Háblanos la situación con un camión que la policía detuvo en la tarde de ayer Es un camión propiedad de la empresa Multimuebles y el chofer, el ayunante del chofer estaba cometiendo robo asalariado en el mismo y ayer venían siendo perseguidos desde la ciudad de Cotuí que ellos salieron del almacén ubicado aquí en La Vega a entregar una mercancía en Bonao y a la ciudad de Cotuí, de allá para acá fueron perseguidos no botaron la autopista para entrar a la ciudad de La Vega cuando regresaban por lo que fueron perseguidos y por la zona franca doblaron y en la comunidad de Latico, para allá metido pretendían entrar en una lavadora que no había sido comprada la empresa